Música Hola a todos, como estan pendejos, soy Jugandor, Criticon y pendejos Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy pero muy diferente a las friqueadas que nosotros hablamos Pero que tambien esta estrechamente relacionado con eso Debido a que los autores, los que crean estas pendejadas que nos encantan tanto disfrutar Como Dragon Ball Super, como Samurai X Están involucrados en cosas muy serias pendejos, demasiado serias Ya que el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama Y el creador de Samurai X pendejos, Nobujiro Están involucrados en cosas muy serias pendejos Desde evasión de impuestos, hasta pornografía infantil, Santa Madre de Peña Nieto Asi que vamos a iniciar con este jugador responde Pero para responder todititas sus pendejaditas Tienen que entrar a mi pagina de Facebook, JugandorCriticon Y tambien seguirme a traves de Twitter, asi que vamos, vamos con esto Bueno, empecemos con Christian Carbonell Con el hashtag Juan te responde Que me pregunta, explícame, explícame que paso Bueno, tenemos a estos dos autores muy reconocidos en Japón Akira Toriyama y Nobujiro Sus casos son diferentes, si son diferentes Ya que los delitos que presuntamente han cometido varian Por ejemplo, Akira Toriyama está metido en los Paradise Papers Lo cual es una especie de evasión fiscal, evasión de impuestos Algo jodido realmente, ya que salió su nombre Akira Toriyama Completito en estos documentos que reveló la prensa Y en el caso de Nobujiro, es muy diferente el supuesto crimen que ha cometido Ya que no es evasión de impuestos Es pornografía infantil Eso es mucho más jodido Para mi, más jodido Y Nobujiro es uno de mis autores favoritos Ya que creó una de mis series, de mis series predilectas Samurai X Así que tenemos estos dos casos En el caso de Akira Toriyama Bueno, Akira Toriyama ya dijo que no sabe nada del asunto Ya que el delega estas responsabilidades a sus trabajadores Y probablemente la culpa lo tengan sus trabajadores Y en el caso de Nobujiro A él mismo lo encontraron en su computadora Esta pornografía infantil, la policía japonesa Y ahora se está enfrentando a una pena de un año de cárcel Lo cual realmente no parece mucho en Japón Ya que en otros países esta pena es mucho más severa Por tener pornografía infantil Y también creo que tiene que pagar una reparación de algo De casi un millón de yenes Lo cual creo que es entre, no supera los 10 mil dólares Lo cual no es mucho dinero la verdad Pero igual, como dije Allí en Japón probablemente no sea tan severo ese crimen Pero en Latinoamérica o en otros países Por ejemplo en Estados Unidos La cosa es severa Y mancha mucho su nombre Y también creo yo que va a manchar un poco La serie de Samurai X Y se prueba que realmente es culpable Manai Ortiz me pregunta ¿Cómo te sentirías si Akira lo meten a la cárcel? En el caso muy pero muy improbable Que metan a la cárcel Akira Toriyama Yo sentiría bastante decepción Bastante lástima Ya que como fan de Dragon Ball No quisiera ver a uno de mis héroes Akira Toriyama metido a la cárcel Ya que sentiría que Goku también iría a la cárcel Por el amor de Dios Por el amor de Saint Champ Estoy seguro que si Akira Toriyama lo meten a la cárcel Van a hacer memes de Goku en la cárcel De todas formas pendejo Fede Sotelo me pregunta ¿Por qué crees que justo en este momento se les acusa? Aparte crees que él y el Team Champa Puedan ser eliminados en el próximo capítulo No, no mames El Team Champa pendejo En el caso de que por qué está ocurriendo este momento Creo que todo es casualidad Debido a que estas revelaciones de los Paradise Papers No se enfocan en Akira Toriyama Se enfocan en un montón de evasores de impuestos Creo que también la reina Elizabeth Que está metida en esta cochinadita Y en el tema de Nobujiro Su tema es un poco más jodido Ya que la policía ya lo estaba investigando Parece que alguien dijo que Nobujiro Tenía esta pornografía infantil Probablemente alguna persona relacionada con él Mati Bocetti me pregunta Jugador ¿Sería el fin de Dragon Ball si Akira iría a la cárcel Y piensas que Toyotaro continuaría su legado? Saludos desde Córdoba, Argentina Saludos pendejo Yo creo que Toyotaro Una vez finalice Dragon Ball Super Y Toy Animation Quiera hacer diferentes proyectos Y ya no pueda contar con Akira Toriyama Probablemente cuente con Toyotaro Para los diseños de los personajes Y en el caso de que si Akira Toriyama va a la cárcel No creo que tenga tantas ganas de seguir con Dragon Ball Ya que daría mal nombre a la saga Bueno, a la franquicia de Dragon Ball Si Akira Toriyama empieza a hacer nuevas series en la cárcel Sería muy improbable Josue Yami me pregunta ¿Con el Migate no Gokui puedes esquivar un chanclazo de mi mamá? Probablemente, probablemente pendejo Pero la chancla de la mamá es impresionante Ariel Obrego me pregunta ¿A Akira lo meterán preso por violarse a tu Kevla? No, no, no pendejo Tinchampa, pendejo Tinchampa Te fe, pendejo ¿Dónde está mi papel? ¿Dónde está mi papel? Te fe, pendejo Que el gordo va a sobrevivir Diego Atanasio me pregunta ¿Crees que si Akira va a la cárcel Cancel en Dragon Ball Super? No lo creo Ya que Toy Animation Ya tiene varios episodios planeados Akira Toriyama Ya hizo varios, bueno, ya dio parte De la historia Así que Toy Animation Probablemente por el poder del dinero Continúe con la serie de Dragon Ball Super Aún si Akira Toriyama va a la cárcel Aún si En el caso que nadie quisiera Muere Akira Toriyama Toy Animation Toy Animation seguiría con esto Ya que tiene varios acuerdos internacionales Con varias casas televisivas Lo que tiene que cumplir Mauricio Sánchez me pregunta ¿Crees que realmente irá preso Por tener pornografía infantil? ¿O irá preso pero pagará una fianza? Bueno, en el caso Bueno, Akira Toriyama no está involucrado Con la pornografía infantil Está involucrado con la cuestión De evasión de impuestos Que también es grave Pero más jodido es Nobujiro Ya que sí puede ir preso Recordemos que la policía Bueno, en este caso No estoy muy seguro Cómo se maneja Las cuestiones judiciales en Japón Pero tienen un buen renombre Así que quiere decir Que probablemente Cumpla la condena Quiere decir un año en la cárcel Probablemente para muchos Que estemos escuchando Un año de cárcel No sea mucho Pero es un año de tu vida Pendejo Un año de tu vida Además de pagar una multa La cual creo que Nobujiro La puede pagar fácilmente Ya que Samurai X Es una franquicia internacional Pero igual Mancha la honra De Nobujiro Y también Detiene los futuros proyectos De Samurai X Ya que se tenía planeado Hacer un nuevo arco La Junk Ya tenía ya Listo Los siguientes capítulos De este nuevo arco De Samurai X Pero Por lo menos Lo han detenido Hasta el momento Hasta que se esclarezca Todo lo que ha pasado Con Nobujiro Lo más probable Como dije Es que En vaya a la cárcel Cumpla su condena De un año Probablemente Menos Ya que Todas las pruebas Están en su contra Uff Valdo Dorado ¿De verdad crees Que Akira duraría En la cárcel? Digo Si lo mete Toi Hará hasta lo imposible Para sacarlo Eso es cierto El poder del dinero Va a sacar a Akira Toriyama Es que el crimen De Akira Toriyama Bueno El supuesto crimen Que había cometido Es acerca de la evasión De impuestos Si Es jodido Pero como Él también tiene Una parte Bueno Algo de razón Ya que Él tiene Diferentes Inversiones Alrededor del mundo Y él no puede estar Con todo eso En su cabeza Una sola persona No puede Manejar Todo este tipo De cosas Y delega Estas responsabilidades Y probablemente A las personas Que ha delegado Según él Han cometido Esta evasión De impuestos Estos supuestos Crímenes Ya que recordemos Que esto De los Paradise Papers Jode a la economía Mundial Ya que son Paraísos fiscales Moisés Yalico El de Samurai X Se mamó Adiós vaquero Para ser sincero Si creo que Ha jodido Toda su carrera Ha jodido Todo Va a manchar Horrible De forma horrible Samurai X Lo cual me jode O sea Me jode Porque Samurai X Es una De mis mejores Series En serio La historia Es simplemente Magistral Yo cuando lo veía De niño No entendía Ningún carajo Acerca De los personajes Importantes En esa era En Japón No entendía Nada Pero la historia Hacía que de a pocos Te vayas interesando Aún sin conocer La historia Completa De Japón Eric Espinosa El secreto de Akira Romper papel El secreto de Ronami Tien champano Cuando pasa este tipo De cosas Tienes que Reufer una cantidad De papeles Así como el lobo De Wall Street Guilberto González ¿Crees que Toy Vaya a hacer Hasta lo imposible Para sacar a Akira De la cárcel? Si Lo va a hacer Hasta lo imposible César Chávez Martínez A Jordi Reina Le gustan Esos animes Para los que no sepan Jordi Reina Es un jugador De fútbol Peruano De la selección El cual está Involucrado Con una especie De crimen De una menor De Dai En una fiesta Que el mismo Organizó La cosa está Jodida Pendejos Y sigamos Con Moisés Rivera ¿Crees que si Akira Toriyama Lo metieran a la cárcel Toyotaro Se iría con Dragon Ball Super Hashtag Team Champa Waku Waku Yo creo que Yo creo que ya Akira Toriyama Y Toyotaro Bueno En este caso Akira Toriyama Ya tiene su final Acerca de Dragon Ball Super Y probablemente Se lo haya dicho A Toyotaro Así que Creo yo En el caso Improbable Ya que no siento Que Akira Toriyama Vaya a la cárcel Hasta lo más seguro Que pueda pagar Una Una multa Pero no creo Que vaya a la cárcel Creo yo que Toyotaro Seguiría Seguiría Con Dragon Ball Super Es más Seguiría Con Toy Animation Haciendo varios Diseños de personajes Ahora sigamos Con Camilo Martán Que me pregunta Con el hashtag Cuando responde Oye Oye pendejo Desde tu perspectiva Piensas que van a ir A la cárcel O crees que No hay suficientes Evidencias Para encarcelarlo Saludos desde Colombia Felicidades Perú Se merecen ir al mundial Muchísimas gracias Como dije En el caso De Akira Toriyama Hay una especie De prueba Casi directa Ya que su nombre Está ahí O sea Su reputación Está en juego Pero no creo Que vaya a la cárcel Ya que también La justicia de Japón Probablemente proteja Cada justicia De su país También protege A cada uno De sus ciudadanos Pero Si es que encuentran Que Akira Toriyama También estuvo Evadiendo impuestos En Japón Entonces la cosa Sería un poco Más complicada Veremos que sucede Ya en un futuro Como dije Hay una prueba Directa Acerca de que El nombre de Akira Toriyama Está en estos Paradise Papers Que revelaron la policía Su nombre Su reputación Que está en juego Creo que eso es lo más grave Su reputación Pero en el caso De algo De algo judicial De algo De irse a la cárcel No creo que pase Podría ser una multa Nada más Nada más Y unas disculpas De Akira Toriyama Eso es todo Como dije Delega las responsabilidades A otras personas Y yo creo En esa versión Tampoco sin ser Tan pero tan fanboy De Akira Toriyama Creo que es la versión Más razonable Y en el caso De Nobujiro La cosa está jodida Hay pruebas La policía Entró a su departamento Encontró en su propia Computadora De que tenía Esta pornografía infantil El mismo Nobujiro Dijo que le gustaban Las chicas De entre De escuela Bueno Déjame ver por acá Es que En Japón Tienen otra forma De decir secundaria Dijo que le gustan Las chicas De último año De primaria Hasta el segundo año De secundaria Creo que quiere decir Entre menores De 15 años Pero la policía También encontró Este Supuestamente En videos De chicas De casi 10 años O sea Entienden lo jodido De la situación De Nobujiro Si lo hubiera estado Si hubiera estado En Estados Unidos Estaría jodido No estaría afrontando Una condena de un año Estaría afrontando Una condena de más años Creo que tiene suerte Desde que Porque en el 2015 Creo que recién se volvió No, recién estuvo penado La cuestión de tener Pornografía infantil En Japón Pero como dije Nobujiro Creo que esto Jode su carrera Mancha Samurai X Ya que Si en Japón Esto no es un crimen Tan severo Porque recordemos Es un año de cárcel Aquí en Latinoamérica Es más jodido En Estados Unidos Es más jodido Su reputación Ya está jodida De por sí El nuevo arco De Samurai X Se fue al demonio Ya que lo han detenido Pero lo que decepciona más Es a los fans Ya que Como dije Esto va a manchar A su carrera Va a manchar A Samurai X Samurai X Es una de las historias Más trágicas Más lindas Más llenas De superación Lo cual Jode 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 por lo que Hizo el autor Porque Samurai X Tuvo una serie de anime Tuvo unas obras Las cuales son magistrales Excepto las últimas Que salieron Con Makoto Shisho Las cuales fueron horribles También tuvo Tres películas De carne y hueso Muy pero muy decentes Y iba a tener Un nuevo arco O sea Un nuevo manga Lo cual se ha detenido Debido a las cosas Que ha hecho el autor Y que siento yo Cuál debe ser su castigo Creo yo Que si realmente Se demuestra Que ha cometido Ese crimen Que tenía pornografía infantil El debería estar Bueno Para mi 5, 10, 15 años En prisión Sé que La condena Allá en Japón Es solamente un año Pero para mi Se merece más Y es esto verdad Así de sencillo Así que Me decepciona Me decepciona bastante Pero no por eso Voy a tratar De dejar Esos hermosos recuerdos Que tengo con Samurai X Que tengo con las sobas Que tengo con las películas Ya que voy a separar Yo en mi mente Al autor Con Samurai X Así de simple Es muy difícil Ya que hay varias situaciones Un poco más grotescas Por ejemplo Un luchador de la WWE Chris Benoit Asesinó a toda su familia Y jodió toda su carrera Todos sus logros Por ese horrible crimen En el caso de Nobujiro Tenía pornografía infantil Así que lo que yo voy a hacer Es voy a separar Al autor Y voy a separar A Samurai X A su creación Así de simple Para no tener Ese disgusto Ese mal sabor de boca Bueno pendejos Muchísimas Pero muchísimas gracias Por todititos sus comentarios No se olviden Darles su manito Su manito arriba Al video Comentar Que sienten acerca De estos dos casos En el caso de Akira Toriyama Crees que su reputación Ya está manchada Crees que va a ir a la cárcel Crees que va a pagar una multa Crees en su versión De que no sabía nada Y que la culpa La tiene en sus Trabajadores Los cuales probablemente Cometieron esta cochinadita Y sobre Nobujiro El creador de Samurai X Crees que la cosa Ya está jodida para él Crees que mancha El honor De toda su creación De Samurai X Quisiera que tenga Más de un año De cárcel Si es que se comprueba esto Que para mi Debería tener Más de un año de cárcel Y tampoco te olvides Comentar casos similares De mangakas Envueltos En problemas Con la justicia Y tampoco Tampoco te olvides Compartirlo En todas T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t A tus redes sociales Soy JuegatorCriticom Y nos vemos Nos vemos Nuevamente ¡Maldición! No me duele Me quema Me lastima ¡Pincho! En la bujía Mi Quechín Estúpida Mi Quechín ¡Gracias!